Antes... Pero además de eso, quiero decirles que este gobierno está profundamente comprometido con una reforma educacional, no solamente en la educación superior, sino que también en la educación preescolar, porque hay que nivelar la cancha desde la más temprana edad. Y en la educación escolar, ustedes tienen sus puntos de vista, estamos perfectamente dispuestos a escucharlos con atención y respeto. Que sea lo que pase. Y creo que... Bueno, la constitución se rechazó, pues. Al que lo pregunta. Y nosotros respetamos el veredicto del pueblo de Chile. Y también, señor, y también, señor, déjeme decirle, déjeme decirle y le exijo respeto, y le exijo respeto, le exijo respeto, le exijo respeto. ¡Gracias!